¡Atención! ¡Ya, se graba! Buenas noches, amigos del cine. Yo soy Segundo Rodríguez, comentarista de cine. Y antes de hacer el comentario de la película de hoy, quiero aclarar un comentario que hay por ahí, por acá. En el programa pasado, yo mencioné la palabra cinéfilo. Y hay gente que me ha preguntado si cinéfilo son aquellas personas que van al cine a coger filo. No. Tampoco cinéfilo es la enfermedad por la que hay que ponerse penicilina. Cinéfilo quiere decir inclinación por el cine. Y antes de que se forme un comentario y me vayan a preguntar, quiero decirles que inclinación por el cine no tiene nada que ver con la malformación de la columna vertebral que se adquiere en algunos cines que no tienen butacas. O que la tienen rota. Hoy les voy a comentar una película que se enmarca en el cine, en el llamado género cine de carretera. Rock movie. Yo no la he visto. La película yo no la he visto. Mi madre, te lo juro. No la he visto. Pero dicen que está buena. Dicen que está buena. Los comentarios que me han llegado es que está buena. La película, por ejemplo, para que tengan una idea de lo que se llama el cine de carretera, tenemos un ejemplo como Viva Cuba, donde dos niños van desde La Habana a Maicí, buscando al padre de uno de ellos. Otra película es Miel para Ochum, donde los protagonistas van de La Habana a Baracoa, buscando a la madre de uno de ellos. Aquí hay dos puntos de contacto en esta película que podemos ver cómo el viaje se hace de La Habana a Oriente y buscando un progenitor. Pero eso es una película. En la vida real, la gente va de Oriente para La Habana, buscando cualquier cosa. Hasta un problema se busca. Pero van para allá. Otro punto de diferencia entre realidad y ficción es que en la película, cuando los protagonistas llegan a Oriente, encuentran al familiar, regresan a La Habana, ahí termina la película. En la realidad, cuando los de Oriente llegan a La Habana, ahí es donde empieza la película. Yo no la he visto, pero en realidad dicen que está buena. Hoy yo quiero comentarle una película que se llama que transcurre el viaje. En este caso el viaje transcurre en un tren. La película se llama Mete Miedo. Yo no la quiero ni comentar. Me han dicho los comentarios que hay que está buena. Pero bueno, solo voy a decir que Mete Miedo es una película que hay que ver. Pero es mejor verla de lejos, porque te puede marcar para siempre. Amigos, yo tenía otra película de género, el cine de carretera, para comentarles, que se llama Ir a Batabanó. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Conforme se consabe, que Ir a Batabanó es una película. Ya, hasta aquí el cine... No, no, no lo he visto. Le digo que no lo he visto. Si yo tengo un chance, si yo tengo un test se lo va a ver. Yo te voy a terminar de ver ahora una novelita mexicana que estoy viendo. Buenísima. La hija del destino. Y cuando Artamino va el cine. Yo lloré. Yo lloré. Yo lloré. Hasta la próxima edición del cine. Con Segundo Rodríguez. Yo. A la virtud.